Hoy la Vuelta Asturias en 80 fiestas tiene como destino la romería que se encuentra más cerca del cielo y si no fijaros, las fiestas del pastor en los lagos de Covadonga. Yo me voy para ello. ¿Os apetece? Pues acompañarme. Para ayudarnos a conocer un poquito más esta fiesta tenemos con nosotros a todo un experto. Alberto, buenos días. Buenos días, buenos días. Fuiste durante más de siete años regidor. Sí. O sea que viviste un montón de años la evolución de esta fiesta. Pues sí, concretamente desde el año 86 estoy en el Consejo de Pastores. ¿Y cuál es el origen de la fiesta del pastor? Bueno, el origen de la fiesta del pastor, yo como la conocí y la sigo viendo casi con los mismos ojos, prácticamente en su base es lo mismo que yo conocí al principio. Es decir, las cosas de siempre, la misa, el consejo de pastores, la subida a la porra enol, la carrera de caballos y luego todos los años se trae alguna cosa novedosa para que la gente pase un rato agradable aquí, aprovechando el día que tenemos hoy. Y bueno, tener la posibilidad de estar en un entorno maravilloso. Me comentabas antes que la parte fundamental de esta fiesta era la elección del regidor. Sí, por supuesto. Esto se lleva haciendo desde hace muchísimos años, aprovechando de que los pastores estaban en todo este entorno y ellos hicieron la misma elección porque todavía disponemos de la misma ordenanza de pastos en la cual ellos hace muchísimos años se relacionaban. Y entonces nosotros seguimos haciendo prácticamente lo mismo que hacían antaño. Es decir, hacer una elección con los ganaderos, salen los celadores y los celadores este día eligen al regidor de pastos, que es su representante válido, esta y hasta el año que viene, si Dios quiere, esta misma fecha. Aprovechando que el Parque Nacional Picos de Europa cumple 90 años y estamos aquí en las fiestas del pastor, les tenemos preparada una sorpresa que ni se imaginan, esta maravillosa tarta, fijaros, que se la vamos a dar personalmente al regidor. Yo voy a encendiendo las velas, mirad. Aquí tenemos una sorpresa de Condos de Azúcar, 90 años de Picos de Europa y además tu elección como regidor este año también. ¿Sofra las velas? Sí, sí. Venga. Ahí está, Gózal. Un aplauso. Venga. ¡Cumpleaños feliz! Espera. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos Picos de Europa. Venga. ¡Cumpleaños feliz! Un saludo a todos los amigos de Llanes y de todos los lados. No solamente de Llanes, que hay una buena fiesta aquí, en la fiesta del pastor y a ver si vos animáis a venir más, a hacer una fiesta más grande todavía. Un saludo de aquí de la fiesta del pastor que lo estamos pasando muy bien aquí. Con un poco frío, hombre. No, frío nada. José Antonio, voy a aprovechar de nuevo para darte la enhorabuena por tu relación como regidor. ¿Y esto qué representa para ti? Seguir la prolongación del proyecto que teníamos. Esto es una prolongación para nosotros, una prolongación de que ya llevamos cuatro años con este. Sí. Entonces lo que queremos es sacar los proyectos que quedaban pendientes, a ver si podemos hacer algo con el gran problema que sufre el sector. ¿Y tus funciones cuáles son? Pues eso, llevar a una coordinación, coordinar la vía, ganaderos, problemas con administraciones. Administraciones, administraciones, y entonces, por lo que volvemos a hablar, o sea, no podemos meter, por ejemplo, en un salón de actos 500 tíos, para negociar una modificación de una feria, o para modificar un calendario de vacunación, ahora en este caso Lengua Azul. O sea que tú eres el representante de todos los ganaderos. Sí, yo soy el representante de los ganaderos de los picos de Europa. Y aparte de todo este aspecto de la fiesta, administrativo, podríamos decir, no hay aspecto lúdico aquí, no tenemos cosas para disfrutar. ¿Vosotros? Sí, hombre, como no vais a tener cosas para disfrutar. Ahí está la carrera de la porra, ahora tenemos carrera de caballos, después está el tiro de cuerda, y bueno, es un día guapo para comer por aquí la tortilla con los amigos y tomar unas copas, el que hubiera venido una noche antes, y todo perfecto. Pues si te parece, vamos a disfrutar un poco de la fiesta del pasado. Pues me va muy bien. Venga, vamos a ello, muchas gracias. A vosotros. Animo a toda la gente que venga a la fiesta del pastor, como yo, en bicicleta, que vengo desde Arobes. Cristian, vete a la porra. Tranquilo, tranquilo, que a la porra voy a ir, pero a la porra es nul, allá arriba. Mira dónde están ya. O sea que yo, como tú muy preparado, estoy dejándose un poco de ventaja para subir. Mira, aguanta más desgafes, toma. Que a mí me llaman el hijo del viento. Así que bueno, a ver, pasan 20 minutos, yo creo que ya arranco. No le dices ventaja suficiente, ya vamos, ¿eh? ¡Buen fight! ¡Venga! Tony es el actual vencedor de la subida a la porra de rol, ya ha ganado cuatro veces. Y yo no me resisto a preguntarle, Tony, ¿cuál es el truco? ¿Cómo lo consigues? Pues entrenar bastante. Entrenar todos los días un poco, media hora o así. ¿Tú no eres de aquí además? Porque tú eres de... ¿De dónde eres? A ver, ¿eh? De PEN, a Mieva. De a Mieva. ¿Y allí hay montañas como esta para subir? Sí, sí. Parecía, sí. O sea que no hay ningún truco, la comida o algo, papá. No, 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 truco ninguno. Entrenar. Entrenar un mes antes, todos los días, media hora o así. Hola, el vagar en externos os monta un saludo con dos de azúcar desde la fiesta del pastor. ¡Suscríbete al canal!